Hay una programación que es muy variada, de la que, bueno, vamos a dar cuenta en este momento estamos ya con los muralistas, con nueve murales en la Ciudad de Azul, que les pedimos que se acerquen, que los asistan, van a quedar preciosas las paredes, un proyecto auspiciado por don Cipriano y que dirige Martín Mesa, mañana está Susana Rinaldi y también otras propuestas que les van a contar decirle a la comunidad que, bueno, que mire el programa y que no se pierda nada, que las escuelas concurran a los distintos espectáculos que hay tanto en el Teatro Español, como en la Casa Ronco, como en el Cine San Martín, y que, bueno, que el tiempo nos acompañe, ¿no? Y que todos podamos disfrutar de esto que realmente lo hicieron los azuleños. Este año lo que vamos a proponerle a la gente es una actividad que es el recorrido de lo que es el Complejo Cultural Ronco. Vamos a empezar por la biblioteca, vamos a seguir por el Paseo Bolívar, vamos a continuar en el Museo Esquirro y vamos a terminar en la Casa Ronco. Lo queremos implementar como complejo porque muchas veces decimos, esta es la biblioteca, no tiene nada que ver con el museo y es toda una misma institución. Y allí en la Casa Ronco vamos a tener el mismo día, que es el 4 de noviembre, esperemos que el tiempo nos acompañe, como dijo Estela, porque esto es todo callejero, el recorrido. Pero a las 19.30 vamos a tener la entrega de una obra de la artista plástica Nora Iniesta, que los invito a que la vean porque es maravilloso lo que ha hecho. Y a continuación de eso vamos a tener la muestra de las pinturas, en realidad son caricaturas que hizo el artista Zuleño Santo Glorioso. Desde el año 39 que nos exponen, así que es una buena oportunidad para que todos las veamos. Sí, realmente la Asociación Española ya comenzamos a trabajar la semana pasada con el Encuentro de Chicos en su quinta edición. Y más allá de eso, bueno, estamos para colaborar, para ayudar. Y creo que hay que destacar, digamos, esta nueva, digamos, gente que muy hábilmente han sido convocadas y hay muchísima gente nueva, mucha gente que se ha jubilado sus actividades, pero eso también nos ha traído, digamos, aires nuevos y propuestas también interesantes, ideas. Pero bueno, no, desde la Asociación Española, como ha sido siempre un pilar en este festival, invitar a que la gente participe, a que se apropie de los distintos eventos, porque, bueno, el festival ha venido para quedarse. Que los dos fines de semana, en la Plaza Ameguino y en la Plaza San Martín, va a estar la Feria Comer, el Food Tracks, los camioncitos, como nosotros vimos, el sábado 11 está la gran fiesta con Zambomba, con, bueno, con estos grupos, el grupo La Orquestonga, Cinco Litros, que la gente vaya a la plaza y no se lo pierda. Y por favor, que los que vayan a participar del desfile con el que, de algún modo, cerramos todas las actividades que es para toda la comunidad, se inscriban en la Secretaría de Cultura, en lo de Silvina Daulerio o en el SUMAC, porque es importante tener presente ya ahora quiénes son los que van a participar, que simplemente pedimos la participación sin ninguna cuestión muy especial.